Pues, tú lo dirás de broma, pero... Bueno, Lesslie Calderón, las tarugadas, también dijo la mujer. ¿No supiste? De los gatos. De los gatos. O sea, en buena onda en que estamos viviendo. Y es que muchas veces, bueno... Ah, pero ella pide respeto siempre, ¿eh? ¿Te acuerdas cuánto pleito se aventó cuando criticaban, obviamente, a su bebé que era que estaba muy chiquito? Y con justa razón lo defendió y pidió el respeto y se ganó el respeto. Pero así como ella pidió respeto en su momento y vio lo difícil que es cuando te empiezan a echar habladas por una situación que está fuera de tu control... Acá parte es ajeno a ti. Y ahora resulta que viene y habla de los gatos de esa manera. O sea, por ejemplo... Ah, para los que no sepan qué dijo, ella dice que tiene fobia a los gatos, que no sabe por qué, ni desde cuándo. Que hasta ahí se entiende y se respeta. Que está bien. O sea, así como tenemos algunos, fobia a cualquier otra cosa. Bueno, ella tiene fobia a los gatos. No, no puede estar cerca de un gato. Ok. Que debe ser terrible porque gatos, pues, hay en todos lados, ¿no? Pero bueno, entonces lo que ella dijo fue que es tanta su fobia que ella tiene claro, ya lo saben los hijos, ella se los dijo, que si ella va por el periférico, que es una avenida enorme. Grande e importante. Que es importante aquí en la Ciudad de México, que si va sobre el periférico y ve un gato o dos o los que vea, que ella los atropella y los mata porque ella no tiene por qué batallar contra esa fobia. Ni tiene por qué enfrentarse a ellos. Entonces, ya para que digas esas tonterías. Los gatos, ¿qué culpa tienen de la fobia de la otra, no? Pues sí, o sea, es como hemos dicho. O sea, yo, por ejemplo, yo no sé convivir con los gatos porque no sé cómo tratarlos. Cómo comunicarte. Cómo comunicarme. Tienen su lenguaje. Sí, y yo no lo sé. Yo te puedo decir, está bonito ese gato, está feo, o está flaco, está gordo, o qué bonito pelo, o qué bonitos ojos. Pero así como para agarrarlo, incluso a mí me dan como desconfianza porque a veces que se ponen. Sí, 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 sí. Así. Entonces, yo no lo hago, pero tampoco les voy a hacer un daño. ¿Cómo por qué? Los niños, como yo les he dicho, a mí los niños no, no, o sea, así como, ay, ya quiero tener un niñito. Ay, no, 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 nada que ver. Bueno, tú por tu matriz infantil. Aunque quisiera. Pero, o sea, puedo saludarlos, verlos, no sé qué ya, ¿no? Y si un niño está ahí de latoso y gritando y corriendo y haciendo, es que hay unos que nadie los calma, pues lo que hago es irme, pero tampoco le voy a dar un zape. ¿Estás de acuerdo? O sea, hay que respetar finalmente. Pero, ¿a qué dice esas tarugadas de Leticia Calderón? No, pero aparte también, obviamente, se lo inculca a los chamacos y a lo mejor los hijos no tienen esa fobia que ella tiene, pero sí ya van a tener la costumbre. Al ratito va en un gato y un resorterazo. Claro. En el mejor de los casos. Sí, porque a mi mamá le molesta. Sí, en el mejor de los casos, un resorterazo, ve tú a saber qué tonterías. Entonces, hello, que se vayan poniendo las pilas en lo que piensan y en lo que hacen. Están muy mal. Yo tengo fobia a las ratas. Ay, no, y fíjate, un día, un día no vas a creer que se metió una mirra de cámara. Ay, no. No, acá es donde vivo, donde vivía antes. No, cállate, fíjense. Pero yo tengo de verdad, fobia es una cosa que puede estar muerta y ya aplastada. ¿Ves cómo quedan luego así como calcomanía? Y yo paso. Y que la vea, siento así que me recorre todo y corro como loca, ¿no? Así voy por las calles. Igual, puedo ir en el carro. Y si veo que siento horrible, ¿no? Y ese día, fíjate que llegué en la noche, como a las 7 de la noche. Entonces, para esto, justamente, ah, pues creo que ya andaba haciendo yo maletas para cambiarme de casa. Entonces, tenía un relajo de cosas, bolsas y así, ¿no? En la recámara, ya listo. Bueno, pues llego. Y entonces, normal. Entra a la recámara, fui, vine, así, no sé qué. Y el Roque, que normalmente entra, se trepa a la cama, empieza con su puesto y luego empieza a echarse a su almohada y todo lo que ya sabemos. Normalmente hace eso. Pues resulta que ese día, este, se quedaba así agachado. Ahí dije yo, le dije, Roque, ¿verdad qué traes? Y yo regañándolo, ¿no? Roque, ven para acá. Roque, pues yo no entendía. Entonces, lo primero que yo pensé fue, no estará viendo un fantasma, ¿tú? Porque, porque aparte veía abajo, abajo como de una silla, bueno, no de un sillón. Veía abajo, pero, pero no quitaba la vista y buruñía y luego hacía así su patita, ¿no? Ay, dije, bueno, pues qué, bueno, entonces lo dejé. Dije, ¿quién sé qué estará viendo? A lo mejor voy a hacer una mosca o, yo qué sé. Bueno, se lo seguí. Bueno, fue tanto el tiempo que él estaba seguiendo lo mismo que dije, no, esto no es, tínse que estará viendo. Ahí voy. Entonces me agacho para ver bien. Ay, Philip, cuando me agacho, veo a la rata ahí viendo al Roque. Y ese, ¿cómo? Ah, con sus cientos desde fuera. Sí, pero no era grandotota, como que era una jovencita, como una muchachita, como yo creo como tener uno, como una veinteañera. Como tú. Porque se veía jovencita, pero gordita. Como tú, como tú cuando tenías veinte años. Y prietita, prietita. Y entonces, este, pero como que le daba miedo al Roque y no se quedaba así. Pero yo entonces le veo que se mueve así y no sabía qué era. Pegaste el grito. No, dije, ¿qué se hizo? ¿Por qué se mueve? ¿Qué se hizo? Y en eso veo su cola así como lo hace. Y entonces quise agarrar al Roque porque me entró el terror primero de ella y en segunda de que el Roque se le fuera a aventar y que la fuera a morder al Roque. Sí, sí, lo muerde. O una de dos, o que ella mordiera al Roque o el Roque a ella y que todas las veces es la misma infección. Para el caso. Quiero agarrar al Roque y al Roque. Enojado porque como él iba a atacar, ¿no? Se enojó de que yo lo agarra. Lo que tal. Ay, hijo de la fregada, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, no, no, no. Pues ya estaba yo en la cama. Arriba de la cama. Arriba de la cama y entonces la rata corría de un lado a otro así, así. Dije, ¿dónde se me metan las ropas que me voy a llevar a la... Y entonces empecé a gritar como loca tú en la casa, pero no podía hacer nada. Y entonces resulta... Agarrarse la escoba. No. Ay, no, no, yo que iba a agarrar. No, imposible. Imposible. Y entonces, no, no puedo decir. No, no, no. No, no hay. O sea, yo incluso puedo tener la escoba y pensar en que la escoba la toque, no puedo. Ay, ¿en serio? No. Entonces, para esto, haz de cuenta que Dios me ayudó porque resulta que toca en el timbre y yo desde mi cama grito, ¿quién? Dije, ya quien sea, que me ayude a que sea el del INEGI, dije yo. Bueno, pues que resulta que era uno de mis primos. Ah, del Abrancito. Ah, sí, ajá, de tus primos, ajá. Sí, un primo. Y entonces usted dice, yo, soy yo, Abrancito. Pásate, Abrancito, pásate. ¿Cómo entro, dice, si no está cerrado? Pásate, busco un, este, cerrajero, algo, entra. La dejo un chacal amarrada o el Quijol, ¿no? Pues ya como quiera entró el pobre Abrancito, ¿no? Y ahí entra, muy como si no era, ¿qué pasó? Y entonces le digo, no entres, no entres, no entres. No, pero ya cuando estaba en el recampamento. Entonces le digo, asómate por la ventana, por la ventana de la recámara, asómate. Y entonces asoma él, así, pero todo sacado. ¿Qué pasó? Y me ve en la cama. En cuncle, ya se vio en el colchón. ¿Qué pasó? Y el Roque. Y le digo, ay, Abrancito, ¿a ti te dan miedo las ratas? No, nada. Le dije, trate un escoba y mátala. Mátala, ahí está. ¿Qué, qué mato? Por la rata, ahí hay una rata. ¿No ves que el Roque ahí está? Lo que, sácame al Roque, sácame al Roque de aquí. Bueno, el pobre no sabía ni qué hacer. Ni pobre, sí. Bueno, quién sabe qué le que chisme alimentamos al Roque de una perrita y que lo pudimos lograr sacarle de ahí, del departamento. Le digo, de la recámara. Lo sacamos. Ay, Fili. Pues después venía el tema de matar a la rata. Ahora, ahora, mata a la rata. Y entonces mi primo me dice, fíjate, porque ya después descubrí que sí le daban miedo. Te dijo que no, pero la verdadera es que sí. Yo le digo, ay, no me está preguntando, ¿no? Pues me tengo que hacer la macha. Pues que entonces me dice, viene con una escoba y con un tubo. Y para una ratita, sí. No, que estaba como encima su cola. Y entonces me dice, este, a ver, ten, agarra esto. Me da la escoba. Le dije, no, yo no la voy a matar. No, 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 tú no la vas a matar. La voy a matar yo. Le dije, y luego dice, agarra tú la escoba. Ahorita tú la vas a agarrar la cola o la panza con la escoba. Y yo le voy a dar el tubazo. No, Abrancito, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no puedo, no puedo. Sí puedes, desde la cama. Dije, ¿y ahora dónde me brica la cama? ¿Qué voy a hacer con la rata encima de la cama, Filip? No, qué horror. Bueno, pues ustedes van a creer que entonces yo no pude. No, pues yo me hacía güey porque le dije, este, ay, sí, ya la tengo. Estaba agarrando otra cosa. No estaba yo agarrando la rata. Bueno, pues como quiera se tuvo que meter y no la agarró así contra la pared. Después de mucho, ¿eh? Porque, mire, la sacateaba bien feo. Pero le dije, tú me dijiste que no te daba miedo. Pero yo ni siquiera tenía el valor de bajarme de la cama para salirme de la recámara. Yo sentía que en ese caminar hacia la puerta me iba a salir. No, 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 yo no, no, no podía. Y entonces resulta que la atorba ahí contra la pared después de un rato. Oigan, ay, no. Pegaba de gritos. De oír cómo se quejaba, cómo. Pero aparte me dio lástima, pobrecita, porque. Pues nada más lo hubieras abierto a la puerta y lo hubieras dejado ir y ya. ¿Para dónde? ¿Si se puede ir para otra parte de la casa? O sea, me mete en la estufa. Pues que se vaya a la cocina. Por lo menos comida no le iba a faltar. No, pero me dio lástima. Porque ves que normalmente se ponen súper agresivas. No sé cómo le hacen las ratas. No, esta era de sufrimiento. Pero no agresiva. O sea, no hizo nada por defenderse. Pero, de hecho, varios días sentí re feo. Dije, ay, pobrecita, pero pues yo no puedo con tres. O qué pena con Godine. Pues hasta que la mató. Y todavía le dije, ¿te llevaste completa la rata? Que sí, ya la tiré, que no sé qué. A ver, enséñame, que ya no viene nada. Y ya. No, para limpiar donde había pasado todo eso. Con pino. No pasarla a la jerga, porque yo trafí. Entonces, este. Yo trafí. Pasar, no, es un sufrimiento. Por eso digo, pero tampoco andan matando gatos, como dijo Leticia Calderón. No, pero rata, así dices. Oye, como lo que nos pasó en Francia. ¿Qué? No andábamos busquen, busquen. ¿El vecino encuerado? No. Ay, su ratota. No, no, no. No andábamos buscando un restaurante mexicano, ¿no? Ay, no, mire. Espérate, porque queríamos unos sopecitos, dijimos. Ah, no, porque resulta que andábamos buscando un restaurante y entramos a internet. Fíjense nomás lo que son las cosas. Y nos aparece un restaurante mexicano que estaba cerca. ¿Cómo se llamaba tú? El Nopal. El Nopal. Y ni vayan. Vayan y existe ya. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí. Pero no vayan. Bueno, y tenía unas fotos de unos sopes. Pero se veía bien bueno. Era la Catrina. Ah, la Catrina. Bueno, tenía unas fotos y le digo, ay, mira, estos sopecitos se ven re ricos. Ahí pues vamos. Y luego ya decidimos ir a cenar ahí a nosotros. Pues ahí vamos, ¿no? Entonces, para esto, pues como todo el día habíamos andado caminando y todos bien cansados y todo, dijimos, no, vamos a ir mejor con el Sebas, ¿no? Porque estaba más cerquita y el Sebas y aparte la atendía bien y todo. Y aparte me iba a dar un postre. ¡Ay! Un caramelo. Postre francés. Un caramelote. Un caramelote. Y resulta que dijimos, no, pues mejor vamos a la Catrina, porque ahí pues venden cosas mexicanas. Se hizo bien rico los sopecitos y todo el rollo. Pues ya, manda a traer el Uber, Jorge. Oye, ¿cuánto te cobró tú? Ay, sabe Dios, pero andaba de muy mal humor el granote. Pero como 40 euros, ¿no? Porque nos llevó hasta el otro lado de la ciudad. Ahí se da bien lejos. Ahí vamos. Llegamos a donde era la callecita. Pues la calle sola. Sola, sola, sola. Hagan de cuenta que... Oscura. Oscura, sola. Y dijimos, si aquí al restaurante mexicano, ¿dónde está tú? Nada. Pues no había nada, ¿no? Entonces ahí empezamos a buscar que si aquí, que si allá, que si no sé qué. Pues dimos con la lamentada Catrina. Sí, ya estaba. Pero cuando llegamos, no ya iban saliendo los que trabajan ahí. Eran dos. Bueno, dos. Bien mugrositas las dos. Muy mexicanas ellas, pero hablando en francés. Ah, sí. Ah, sí. Pero dije, no, ya cerramos. Uh, que la canción de hora. Pues, ¿a dónde vamos? Sí, parecía que los sopecitos nos hacían con la cabeza. Porque bien grasositas. Sí, grasositas. Bueno. Como eran francesas, ya no se bañaban tan seguido. Ah, por eso. Por eso yo creo. Pues resulta que junto había otro... Que era como... Dijimos que era como pizzería, ¿no? Porque así parecía. Entonces dijimos, pues no hay nada. Pues ya no hemos de regresarnos. Ya hambrientas. Hambrientos. Pues vamos a comer aquí. Pues resulta que hasta eso no estaba tan peor. Porque sí tenían variedad. No, sí estaba rico. Sí estaba rico. Tenían variedad. Y el que cocinaba se veía bueno, ¿eh? Y es sabroso. Y resulta, pues que ya agarramos mesa. Que había gente. Agarramos mesa. Pedimos cada quien lo que iba a pedir. De buen sazón. De buen sabor. Pues dijimos, bueno, hasta eso. Hasta me eché una crepa. Ándale. Veas con cajetita. Dijimos, no nos fue tan peor. Después de no tener dónde comer. Y barato. Ajá. Y que ya habían cerrado y todo. Pues ahí estuvimos. Y nos quedamos un ratote medio. Sí, todavía echamos charla. Ajá. Y este, pues ya, total. Oiga, señorita. Pues tráiganme la cuenta. No, era una señorita. Era un joven. Ah, pues parecía señorita. Es que era chavadita. Sí. Yo pensé que era señorita. Pues, mana. Que era señorita. Oiga, señorita. Por favor, tráiganos la cuenta. Y todo muy bien. Y ya saca el carterón acá el joven. Han de saber ustedes que trae un tremendo carterón. No, y en Francia más grande. Porque el euro es más llamativo. Saca el carterón, paga su cuenta, ya nos vamos. Y, pues, muchas gracias. Y pido el otro Uber. Ah, pidas al otro Uber, ¿no? Este, pues ya todo está muy bien. Y, pues, vamos a esperar a que llegue, ¿no? El, 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 bueno, el Uber que ya venía en camino y todo el rollo. Pues nos paramos. Todo normal. Todo normal. Nos paramos sin ningún problema. Vámonos, ya llegó. Ya llegó. ¿Cuáles son las placas? Sí, ahí estoy diciendo yo las placas. Se para, se para George, me paro yo, agarro mis cositas, la productora. Y el problema vino cuando se para don Alejandro. Ay, para variar, ya saben. Ay, no. Se para don Alejandro. Que para empezar, antes de que les digas la sorpresa, les tengo que contar. El don Alejandro siempre en tospo, ¿no? Entonces, este día hacía muchísimo frío. Entonces, llevaba su pantalón de mezclilla. Abajo llevaba unos leggings para el frío. Luego llevaba su playerita, llevaba su chamarra, llevaba su bufanda, llevaba su gorro así del chavo del ocho, llevaba la boca tapada. Sus orejeras eran esas de Mickey Mouse que llevaba. Y luego todavía unas bototas de esas así. De minero. De minero, de esas que te pesa más la bota que tu pata, ¿no? Así exagerado. Y aparte, este, hay unos calentadorcitos. Bueno, los que le pidió al Fernan, sus calcetubos. Sus calcetubos, ¿no? Bueno, así imagínenselo. Entonces, ya vámonos, don Alejandro, que ya llegó ya. Ahí vamos. Él es fashionista, don Alejandro. Yo fui el primero que abrí la puerta. Y diles qué pasó. Bueno, se para Jorge, me paro yo, se para la productora, al último el don Alejandro. Da el paso el don Alejandro. Y hagan de cuenta que sonó como que tú. Como que sería. Es un cacahuasco. Ah, sí. Un globito con agua. Sí, como un globo con agua. Y hagan de cuenta que a los cuatro nos dijeron, volteen a ver al mismo lugar. Al piso. Así. Todos los cuatro, miren los ojos así. Bueno, yo en medio. Hasta tuve que voltear más para poder ver. Ay, no, 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 no. Resulta que no estaba la rata que la pisó don Alejandro con su patota esa tosca. La rata estaba viva, no estaba muerta. Le pisó su cabeza. Vea. Piso la cabeza. Su cabecita así chiquita, gordita. Pues no todos los ojos y los sesos y todo, votó por allá. No, y lo peor que como quiera en México dice, ay, güey. No, no, y entonces la pobre ratita dicen que cuando le piso nomás dijo, ¡Gonsua! Colgó los tenis, la pobre. Ay, no, pobre. Qué mal de café. No salimos corriendo los cuatro días. Es como si nos sale ahorita Godzilla y me pisa el greñero este que traigo. Vea. Pobre ratita. Guacarito, no, espérate. Y todavía la productora indecente. Joven, aquí hay una ratita decente. No, no, pero fíjense la productora que ni inglés ni francés, bueno, ni el español le sale, ¿no? Joven. Sí. Y entonces le dice el otro, debe haber dicho, ahora va a pedir para llevar esta. Tráigase una escoba. Recogedor. Ay, yo. Y así, ¿no? Y el otro, pues, ¿qué dirá, no? Escoba. Recogedor. ¿Cuál rata? Ratita. Ratita, dice la otra. Y abajo. Y yo mientras corriendo en el Uber. Ay, no, qué horror. Y el don Alejandro, bueno, salió que la pata le temblaba porque también le tiene miedo a la rata, ¿vea? ¿Qué? No, y la productora ya después. Ay, siento mucho vómito. ¿Se imaginan lo que había en la comida? Ay, ya tragaste. Confórmate con que no nos brincó, si se nos hubiera metido por las botas o los leggings. Dejad eso. ¿Has llevado a la tienda? Ay, no. Donde yo la hubiera traído en los leggings. Luego colgada en la tanga. Oye, que te hubiera dicho, Billy, ay, Billy, revísame la tanga. Y era la ratita. Guácala, pero no vayané ahí a ese lugar. Y luego, díganme si no estamos salados. Luego, antes de ir a ese, fuimos a otro, que era la tortillería. Ah, la tortillería. La tortillería. La única tortillería de todo París y toda Francia. Entonces, yo ahí, Denecio, es que quiero hacer un reportaje y entrevistar al dueño de la tortillería. Oye, una tortillería en París. Sí, claro. Ahí vamos. Bueno, como quiera fuimos a dar la tortillería. Y entramos y vemos si había un súper. Ay, tú, pero no veo la entrada. ¿Y dónde será la...? Les dije, yo creo que la tortillería está adentro o arriba del súper. Ah, pues no. Ahí recorrimos el súper entero y no había... Oiga, que una tortillería. Y nos decían, ¿qué? ¿Cómo que tortillería? Yo qué sé que es tortillería. Nunca. Bueno, para no hacerles el cuento largo, van a creer que por nuestra culpa ya les habían torturado la tortillería. No, ya, ya. De veras que nunca nos inviten a sus casas, por favor. No, no. Nosotros que les queríamos hacer promoción, ¿verdad? Ay, no, qué horror. Yo ya no sé qué ser. No, no. Bueno, eso de la rata sí estuvo gacho, güey. Horrible. Oigan, pues antes de irnos, vamos a... Bueno, lo primero, los invitamos al curso de cómo ser youtuber online, ¿verdad? Para desde cualquier parte del mundo donde estén. Este 14 y 15 de marzo. Así que quien está interesado, mande un correo a 69productora arroba gmail.com, ¿ok? No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. ¡Gracias!